Adelantar que en los próximos meses ya va a haber movimiento de derribo de alguna casa antigua y esa va a ser la línea. La línea va a ser la transformación, la dinamización y la apuesta económica por un espacio que creemos que no es solamente del centro, sino que es de toda la ciudad y para generar nuevas iniciativas. Yo les decía en un foro con emprendedores, les he llamado la atención y les he dicho, ya atentos, que aquí va a haber un nuevo foco de actividad económica para que cojan posiciones. Así que esa va a ser la línea. Yo lo voy a ir desgranando en un gran proyecto que va destinado al centro y que va a contar con 20 millones de euros para toda la legislatura y que va a cambiar no solamente la fisonomía del centro, no solamente la actividad del centro, sino también la vida. Yo creo que necesitamos un gran centro para una gran ciudad.